3 y 22, 2 y 22 en las Islas Canarias, seguimos adelante aquí en directo en Radio Nacional de España, hay un segundo tema esperando, os habíamos anunciado que queríamos hablar de OVNIs, tras esa introducción nos vamos hasta la capital de los OVNIs en el consul latinoamericano, no os lo perdáis. Escuchando imágenes, escuchando imágenes, escuchando imágenes, escuchando imágenes. Cambiamos de escenario y de país, volamos hasta Argentina, hasta Capilla del Monte, donde nos espera uno de los mayores expertos en el tema de los OVNIs de toda Latinoamérica. Junto a él trataremos de analizar uno de los fenómenos más controvertidos de nuestro tiempo, un fenómeno que aún no ha sido explicado y que cada día se oculta más a nuestra comprensión. ¿Pero de qué se trata realmente? ¿Nos están visitando? ¿Son inteligencias de otros mundos que están anunciando su visita? ¿O por el contrario, es un gigantesco engaño que nos mantiene en la oscuridad sin llegar a comprenderlo? Nuestro invitado tiene algunas respuestas. Escuchemos. Para preguntarle a nuestro invitado, nos vamos a la Capilla del Monte. Buenas noches, buenas tardes para ti, Jorge. Jorge Suárez, ¿cómo estás? Hola Miguel, buenas noches para ti, para todo tu equipo y para toda la inmensa audiencia que sabemos que te acompaña en este programa que ya ha marcado rumbos muy profundos sobre estas realidades del misterio en todo el mundo. Muchas gracias, Jorge. Bienvenido al programa. ¿Qué fue lo que viste tú para que te interesaras tanto y seas tan luchador por el fenómeno OVNI que viste? ¿Qué te pasó para que te hayas metido así de esta manera? Bueno, como muchas personas alguna vez en su vida se cruzó con este tema. Yo digo siempre que fue como un tren bala que me llevó por delante. En el año 1986 yo era un simple funcionario de gobierno de este municipio, un pequeño municipio en el centro de Argentina, en la provincia de Córdoba. Cumplía la responsabilidad de secretario de gobierno. Y se produjo un hecho extraño en una sierra cercana al pueblo que se llama Capilla del Monte, que está entronizado por ese cerro ya mítico en todo el mundo que es el Cerro Vitorco. Y bueno, fuimos a ver de curiosos nada más con otras autoridades. Nos encontramos con un tema para mí asombroso, inexplicable, incomprendido, que hoy se conoce en todo el mundo como la huella del pajarillo. Una marca de más de 120 metros, que en su momento bien investigaron el señor Juan José Benítez y lamentablemente desaparecido y gran amigo del doctor Fernández Jiménez de Loso, lo creo que por toda tu audiencia conocido. Certificaron, junto con otros investigadores del campo, que esa huella inmensa de más de 120 metros, única en el mundo por su tamaño hasta el día de hoy, por lo menos conocida. 120 metros. 120 metros por 70 tenía. Bueno, estaba discierto dentro de la casuística OVNI, según todas las investigaciones de campo, teníamos los relatos de una anciana ya parecida y un niño de 12 años en aquellos entonces, muy diáfanos, era gente campesina. No había ni siquiera luz eléctrica en aquella vivienda en aquellos años, por lo tanto, lo único que tenían eran radios a pila, no veían televisión, o sea que mal podían estar influenciados por alguna película de ciencia ficción, por lo tanto, todos los trabajos que hicieron en el superficie ecológico establecieron que eran testigos confiables. Bien, y eso, en el marco de mi responsabilidad como funcionario, yo prestaba logística a los periodistas especializados, a los investigadores, y bueno, fui descubriendo este año este tema que me apasionó, y pensaba recién cuando escuchaba la presentación y se preguntaban si era un engaño, y a mí me corrió un escalofrío por mi cuerpo, porque si fue un engaño o fue un invento, perdí 23 años de mi vida, ¿no? Ya, sí, además para montar un engaño en ese lugar y de esa manera a lo mejor hay otros engaños que dan más dinero, por lo menos. Eso fue lo que a ti te avanzó como un guerrero a este mundo de los ovnis. Exactamente. Pero decíamos en esa introducción, Jorge, no acabamos de entender qué es lo que pasa, o esto es un gran engaño, o detrás se esconde algo que no nos quiere dar la cara, ¿qué está pasando con el mundo de los ovnis? ¿Qué son los ovnis para ti? ¿Tú realmente crees que son pruebas de seres de otros mundos, alienígenas, extraterrestres? Mira, yo no tengo ninguna duda que son culturas de fuera de la Tierra, que nos visitan desde siempre, y en esto hay pruebas más que evidentes de su presencia, de sus contactos con las antiguas culturas, tanto de Mesoamérica como en Egipto. Yo a veces digo que el que quiera todavía creer hoy en día que la pirámide, especialmente la de Keops, la construyeron la Cuarta Dinastía de los Faraones, realmente no sabe de qué está hablando, ¿no? Te matarían si te escuchan ahí. Nos vamos ahora de nuevo a Egipto en otro viaje que estamos organizando, y a veces hemos discutido con ellos y te matan si dices eso ahí en Egipto. Pero mira, el señor Sosí Higaguas inclusive con alguna reserva se ha prestado a colaborar con algunos investigadores, especialmente el doctor Fernando de Jiménez, que como tú sabes han ido tantas veces junto con Juanjo, y yo recuerdo un documental que hizo Fernando, y al terminarlo, mirando la pirámide de Keops se da vuelta, y dice a la Cámara, bueno, para la ciencia racional este monumento no existe, así que por supuesto no lo vengan a visitar. Con esa fina ironía que tenía Fernando. Sí, sí, sí. O sea que crees que hay claras pruebas de que han estado aquí, y que no se continúan visitando. Sí, mira, el trabajo que hizo Juan José Benítez en su serie de documentales del Planeta Encantado, donde investigan en la meseta de Tassili, en Argelia, estos astronautas enormes, que ya habían sido descubiertos hace muchísimos años atrás, y que estaban los cálicos en el Museo del Hombre de París, es otra prueba evidente, están tratados hace 9.000 años, ¿no? ¿Quién podría imaginar astronautas hace 9.000 años? Ya, ya. Y últimamente, por lo menos por aquí, por Europa, por España, las cosas están muy calmadas, ¿no hay tantas visitas ya? ¿No hay tantos avistamientos? Mira, yo creo que acaba, tú lo sabes muy bien como veterano periodista que eres, que hubo, inclusive en España, una movida fenomenal hasta hace unos 10 años, traccionado por avistamientos que se producen en toda la península, y se siguen produciendo. Nosotros seguimos a través de Internet recibiendo información de gente, no solamente de España, sino de todo el mundo, de Inglaterra, de Francia, el blanqueo de los expedientes secretos que hizo el gobierno inglés el año pasado y este año. Tú recordarás que Javier Sierra trajo nuestro primer congreso en el año 1999, aquel famoso informe Cometa, que era absolutamente muy difícil de descalificar por la calidad de las personas que habían elaborado ese informe, ¿no? Además de esto, yo te he mandado hoy, con la posibilidad de usarlo cuando tú lo dispongas, el doctor Antoni Choy, un investigador peruano, ha producido un hecho inédito para esta parte del mundo, donde en la Cámara del Congreso ha hablado y se ha hecho un debate sobre la temática OVNI, la Fuerza Aérea Peruana tiene una oficina que investiga oficialmente la presencia OVNI. Ahora, a mí me gustaría, y nosotros dentro de nuestra oficina le hemos quitado el mote de fenómeno, yo creo que no se puede seguir hablando de fenómeno después de 60 años muy fecundos de investigación, yo creo que estamos frente a una realidad que nos visita, según algunos investigadores dicen que son más de 40 las culturas que nos están visitando, me parece un poco arriesgado el número, pero estoy absolutamente convencido que son más de una, ¿no? Y estamos viendo yo, desde mi trabajo, creo que estamos viviendo un tiempo fascinante, Miguel. Lamentablemente la prensa mundial, inclusive, no solamente los periodistas especializados, la prensa en general sigue haciendo caso omiso, mira para los costados. Algunos programas que yo he visto inclusive de España, como el que está realizando el amigo Común y Kerjiménez, estaban hace unas semanas atrás debatiendo el famoso informe del señor Alan Davis, que fue el contacto de conexión con la misión Apolo 11, donde certifica claramente que la tripulación de Apolo 11 habló de que cuando lo alunizaron estaban acompañados por OVNIs y que estuvieron investigando ruinas de edificios abandonados en la Luna, y lo certifica, y con esa vocación siempre de traer un astrónomo, ¿no? Y los astrónomos, que yo los uso cada vez que voy a una entrevista de televisión, dicen siempre la misma tontería, no hay pruebas científicas. Ya. Entonces lo que está diciendo Edgar Mitchell en este momento, tripulantes de Apolo 14... Sí, déjame un segundo, antes de que digas eso, hay una introducción, queremos hablar precisamente de eso. Atentos, esto es lo que dice uno de los astronautas, y una de las muchas pruebas que hay por ahí funcionando, material de la propia NASA. Escuchar. Escuchando imágenes. Escuchando imágenes. El exastronauta de la NASA Edgar Mitchell, que viajó a bordo de la nave Apolo 14 en 1971, aseguró en una conferencia dedicada a los OVNIs, que los alienígenas existen, y que el gobierno de Estados Unidos los tiene ocultos, según publica el diario Daily Telegraph. El exastronauta de 78 años dijo, no estamos solos. Nuestro destino, en mi opinión, es terminar formando parte de una comunidad planetaria. Tenemos que estar dispuestos a ir más allá de nuestro planeta, y más allá de nuestro sistema solar, para averiguar qué es lo que está ocurriendo realmente allí fuera. Es una de las muchas noticias que de vez en cuando saltan a los medios de comunicación de todo el mundo. No estamos solos. Cada vez hay más voces autorizadas, como la de Edgar Mitchell, que nos avisan que este planeta está siendo visitado desde hace muchos lustros. La propia NASA lanzaba un vídeo en el que se decía que había podido ser fotografiado un extraño objeto. Sucedió el día 17 de diciembre del año 2004. Dos cámaras de uso astronómico, instaladas en sendas y islas de Hawái, captaban la presencia de un extraño objeto no identificado. Dichas imágenes circularon por la red, tratando de buscar una explicación al misterio. Y muchos son los que aseguran que los gobiernos de todo el mundo nos ocultan mucha información acerca del mayor misterio de nuestro tiempo. Nuestro invitado tiene más datos. Ahí estaba, Jorge, un poco de esa información que tú estabas tratando de adelantar de Edgar Mitchell, ¿verdad? Felicito, fantástico. Bueno, por eso, Miguel, yo soy un pobre desgraciado que... No digas eso. Insisto que hipotecó su vida durante 23 años, pero ¿cómo negar una declaración de Edgar Mitchell? Pero ¿sabes qué pasa, Miguel? En líneas generales, los periodistas profesionales, cuando uno menciona estas fuentes, te dicen, pero como si nunca se fue a la luna. Tú sabes que esa infamia nació misteriosa e increíblemente de Estados Unidos. Ahora, yo le pregunto a los periodistas profesionales, a quienes tengo un profundo respeto, porque su capacidad de análisis y su profesión lo hacen mucho más importante para establecer estas cuestiones. Les digo, ¿cuál es la fuente? No hay fuente de esa noticia. Entonces, si no hay fuente de esa noticia, no hay noticia. Ahora, preguntémonos por qué hace dos años aproximadamente, después que se blanqueó toda esta realidad de edificios abandonados en la luna, todos los dichos de los astronautas, desaparecen misteriosamente las valijas que contenían las filmaciones de Apolo 11 desde el Pentágono. ¿Por qué? ¿Por qué desapareció? Es que, justamente, mira, Juan José Benítez dice constantemente, el llave secreto de esta realidad la tiene la NASA y los militares. El gobierno político de Estados Unidos no tiene nada que ver con estas cuestiones. Además, nosotros tenemos claramente establecido que semanas después de la muerte de Kennedy él iba a blanquear definitivamente el estrellamiento de Roswell como una realidad. Y Edgar Mitchell, además de decir las cosas que se encontraron en la luna, le da identidad 100% a Roswell. ¿Por qué motivo? Porque él pasó toda su niñez en Roswell y sus vecinos, ancianos, le contaron de la realidad de lo que se cayó en Roswell. Lo que pasa es que yo le digo a los periodistas siempre, le sugiero con todo respeto, ¿por qué no abren un debate de esta realidad? Independientemente de nosotros los aficionados. Ya. Si me permites, Jorge, hay algunas cosas que hemos visto en tu página web, CIO, Centro de Informes OVNI, en Argentina, recogiendo algunas informaciones de cosas curiosas, incluso de la propia NASA. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención. Un ángel. Sí. Un ángel en la luna. Un ángel tallado de una belleza emocionante, todos los amigos que entren en nuestra página. Atentos, la noticia de ser cierta es muy, 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 es tremenda. Este, bueno, es un ángel que trajo la misión Apolo 11, que muestra, insisto, una talla sobre una piedra de la luna de una belleza incomparable. La encontraron la luna. Claro, lo trajeron la tripulación de Apolo 11, y fue blanqueado por el geólogo Dr. Charles Morris, que reveló que el personal de la NASA encontró el ángel en una de las piedras que trajeron a la Tierra los astronautas de Apolo 11. Qué curioso. Eso ya es una prueba irrefutable. ¿Quién va a descalificar eso? Porque, cuidado, está saliendo a la opinión pública, con el soporte de NASA. Dame, discúlpame, Jorge, dame unos datos. ¿Qué tamaño tiene esa estatua, esa figura? No es muy grande, no pasa de 20 centímetros. Ya. Es una piedra plana, que seguramente algunos astronautas encontró sobre el suelo lunar, y la trajo junto con la cantidad de piedras que se recogieron en el primer alunizaje, y que estuvo escondida hasta ahora. Yo creo, Miguel, que NASA está haciendo un trabajo, para nosotros quizás un poco molesto, y por eso entiendo que algunos colegas han abandonado, frustrados de no encontrar pruebas definitivas, cosa que a mí no me preocupa, porque estoy absolutamente convencido de la realidad en la que me he movido durante 23 años. Pero NASA está haciendo un lento trabajo de blanqueo de información. Y creo que tiene un prurito de sensatez. Porque hay, hoy en día, hay algunos sectores de esta sociedad sometidos a la ignorancia por los medios de prensa, que a lo mejor podrían tener una relación negativa cuando se le pudiera decir claramente que sí que estamos siendo visitados hace milenios. Ahora, cuando nos preguntan a nosotros, ¿y por qué no bajan? Y yo respondo con una pregunta, ¿y por qué no los aceptamos? Nadie va a la casa de un vecino y cuando la golpea le cierran la puerta en la cara. Ya. Déjame que dé más datos. Tremendamente increíble esa historia del ángel. Lo de siempre, ¿por qué no ha trascendido, si es tan tremendamente importante? Se está filtrando ahora, dices, ¿no? La noticia. Por supuesto. Ya. También en tu página web habla de alguna información que tiene que ver con el Papa Bueno, Juan XXIII. Sí. ¿En relación a que él tuvo visitas y contactos con seres de otros mundos? Eso se publicó en el Washington Post, años después de la muerte de Juan XXIII, una infidencia que produce un secretario privado del Papa Bueno, como se lo reconocía, donde narra que una nave bajó en los jardines del Vaticano él tuvo, se adelantó solo ante el descenso de estos seres, estuvo dialogando con ellos unos minutos según esta infidencia de quien fuera su secretario privado y cuando regresa, después que los seres suben a su, abordan a su nave y se van, le dice al secretario una frase verdaderamente impresionante. parece mentira, los hijos de Dios están en todos lados. Y es una prueba irrefutable que inclusive está fijada en muchos textos de libros de investigación por muchos colegas que han escrito sobre esta realidad. Ocurría en 1971 en la residencia de Castel y Cardolfo y Ginio Alas, que era su asesor, nos contaba, daba referencias de todo ello. Sí, además, Miguel, en la sequía de Juan Pablo II, hubo fotografías que sacaron medios de Italia, cuando se estaba haciendo el velatorio, fotografía un ómnibus sobre el Vaticano. Y todas esas cosas que aparecen por momentos en los medios de prensa y que nadie hace seguimiento y no las investiga, se han producido todo este curantismo. Pero fíjate que hace unas semanas apareció en la red una denuncia o una información que en el... muy cercano, en la frontera del Tíbet con India... Espera, espera, no de antes todavía son las noticias. Espera, 342, 242 son las Islas Canarias. Este es el espacio en blanco. Entra en contacto con nosotros 900-137-137 Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco. Y con un concurso en marcha todavía continúan los teléfonos tranquilos. 900-137-137 por si queréis participar. Cinco libros tenemos para sortear entre toda la gente que esté esta noche con nosotros. Y estamos en conexión con Capilla del Monte al otro lado de nuestro planeta, en Argentina, hablando con José Suárez del tema de los óvnis. Era la tercera cosa que quería tocar. Otro dato que yo no tenía, que yo desconocía, que parece ser que el gobierno no sé si chino o tibetano ha descubierto que había una base. Cuéntanos. Es un informe que parte del periódico India Daily donde declaran que China y la India conocen una base de óvnis en la frontera del Himalaya. Los lugareños conocen bien la presencia extraterrestre que está bajo terreno, dice el informe. Ellos creen que los gobiernos indio y chinos no desean exponer el hecho por alguna razón. Cuando sacan la colación de este tema, los gobiernos locales le dicen que debe guardar silencio y olvidarlo. Más de lo mismo. Todos los gobiernos han hecho, por lo menos la gran mayoría y hasta ahora esta realidad. Ahora, yo tuve la visita en nuestra oficina y el honor de conocer a un monje tibetano que es el director de la Casa del Tíbet en Barcelona hace aproximadamente unas semanas y venía interesado en ese tema que tú bien conoces sobre la supuesta ciudad de Erx y hablamos de las supuestas ciudades subterráneas del Tíbet y esta gente habla con una naturalidad y sin decirlo específicamente de entender que esas ciudades subterráneas están habitadas por seres que no son de nuestra humanidad. Ahora, este tema es tan inmenso, tan fenomenal que yo creo que sería importante porque hay algo que están desconociendo muy especialmente hasta los productores de los medios. Tú sabes, Miguel, igual que yo, que ahí fuera y tu programa es una prueba de esto, hay una legión de personas que quieren formarse, que quieren saber y que cada uno tiene a lo mejor una posición sobre esto y sería realmente fascinante abrir un debate entre toda la sociedad de esta fantástica realidad que basado en las realidades del decaimiento de los ecosistemas que le ha producido el hombre y algunas secuencias que son del comportamiento y de la mutación planetaria están en franca peligro de producir un exterminio en la humanidad, el tomar conciencia masiva por la humanidad de que no estamos solos. Seguramente, y esto estoy absolutamente convencido, va a producir la garantía de la continuidad de la vida biológica en el planeta y esto no es poca cosa, Miguel. Ya. Hay otro grupo que está presionando parece ser al presidente Obama para que libere la información, lo está haciendo lo han hecho algunos gobiernos como te he dicho Gran Bretaña, Perú ha liberado parte de sus expedientes secretos, Obama parece que insinuó que cuando llegara a la Casa Blanca si es que llegaba iba a levantar el secreto y hay un grupo que le está tratando de presionar para que dé toda la información. Exactamente, mira, y sobre Obama te digo que en su campaña y en el momento de la toma del poder fueron filmados a omiso de Washington. Pero además de esto en el año 2001 en el Centro Nacional de Prensa de Washington escuchen bien la audiencia en el Centro Nacional de Prensa de Washington se presentó liderado por el doctor Steven Greer que creo que va dentro de pocos meses a hacer un congreso sobre la temática a Barcelona si mal no estoy informado a quien acompañan 500 militares y es miembro del gobierno de Estados Unidos denunciando su gobierno por el ocultamiento y además por las amenosas recibidas por hablar de esta temática 500 militares 500 militares y miembros de distintas ramas inclusive científicos de NASA ex-miembros de siglos nucleares de planteles de siglos nucleares donde están denunciando que cada vez que se ponen en alarma o en emergencia los misiles con cabezas nucleares llegan ellos y se desactivan hay una afirmación que mostró Larry King yo la tengo cualquiera persona la puede ver en nuestra página donde Estados Unidos hace la experiencia de un misil con cabeza nuclear que iba a hacer estallar en el atorón de Murulova donde Francia hizo tantas experiencias nucleares haciendo tanto desastre en esa zona sale un ovni a perseguirlo le tira tres rayos a la cabeza y lo derriba o sea esto nos da la tranquilidad por lo menos a mí de que en este planeta más allá que esta amenaza de la estupidez congénita con que se están moviendo los norcoreanos tratando de amenazar al mundo con misiles nucleares no va a haber guerra más nucleares en el planeta Miguel porque yo tengo claro que esta gente que nos visita estas culturas que nos visitan desde siempre no tienen como prioridad de su actividad en la raza humana nosotros nos podemos suicidar todos mañana sin que nadie va a mover un dedo de parte de ellos pero si tienen la obligación porque está dentro de sus prioridades es preservar el planeta imagínate que podría ocurrir en nuestro sistema y gran parte de la galaxia donde estamos integrados si una esfera de la importancia de la tierra desapareciera sería un caos entonces ellos van a preservar el planeta por encima de la raza humana que en algunas cuestiones han tenido la responsabilidad de haber llevado esta crisis casi terminada el planeta déjame Jorge que te invite a escuchar una cosa que de vez en cuando ponemos aquí en el programa que tiene que ver con lo que estás hablando escuchar necesito saber de qué va esto este planeta se muere la raza humana lo está matando y has venido a ayudarnos ¿verdad? no eso no dijiste que venías a salvarnos dije que venía a salvar la tierra vienes a salvar la tierra de nosotros a salvar la tierra de nosotros no podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie ¿qué insinuas? si la tierra muere moriréis pero si morís la tierra sobrevive solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas no puedes hacerlo y este no permitiremos que perezca cambiaremos aún podemos arreglar las cosas hemos observado y aguardado esperando que cambiárais habéis llegado a un punto límite por favor no repararemos los daños que habéis causado y daremos a la tierra otra oportunidad no lo hagas por favor podemos cambiar podemos hacerlo la decisión está tomada me encanta me encanta que escuchemos esto Jorge porque que maravilla que maravilla que cruel realidad fíjate Miguel eso mismo dijo en un encuentro que nosotros hicimos en Bogotá el abuelo Jirio Pérez Oxal que es el presidente del consejo de ancianos malas de Guatemala dijo eso mismo por eso que ellos están estableciendo como un icono fundamental en una historia cultural de más de 5.000 años que el 2012 es la bizarra del tiempo de esta humanidad cuando mucha gente le preguntó cuál era el verdeo significado él dijo es el nacimiento de la era de las flores o sea el nacimiento de una humanidad con una conciencia diferente pero quizás quizás antes de llegar a esa instancia a tres cuartas parte de la humanidad debiera desaparecer Miguel este flagelo de los últimos meses de la aparición de esa gripe te iba a preguntar a mí precisamente por todo ello yo tengo y te lo he enviado cuando tú lo puedes usar esos audios de unos colegas en México que están denunciando que los han fumigado ¿cuántas denuncias hay sobre Europa de que está siendo fumigada Europa donde se ven esas estelas extrañas cruzándose en el cielo que nadie sabe por qué las producen ni para qué y todos sabemos qué es lo que están haciendo discúpame es un tema que estamos recibiendo cientos de mensajes hablándonos sobre todo en la zona sur de España de esas trazas de los aviones estamos tratando de encontrar a alguien que nos pueda contar y dar respuestas si lograremos nos están fumigando decía sí perdóname como los Illuminati los grandes poderosos de las economías mundiales inclusive que han producido este desastre de crisis financiera que pareciera que se está recuperando yo encuentro en Obama algunos gestos muy parecidos a Kennedy cuidado que no vaya a terminar como él porque Kennedy unas semanas antes y yo tengo ese discurso en audio y traducido al castellano denunció esa manipulación del gobierno oculto que estaba cercenando sus actos de gobierno y esa gente esa gente del gobierno oculto es el que sabe todo de los ovnis o es que el área 51 del desierto de Nevada no existe o es que de ahí no salió el caza furtivo F-117 único avión estratégico invisible a los radares la única fuerza aérea del mundo que tiene ese prototipo que ya no es un prototipo sino un arma avanzada ¿por qué no han desarrollado la misma? pues sabemos que hay espionaje de inteligencia y de ingeniería ¿por qué no desarrolló el mismo sistema en sus aviones ni Inglaterra ni Alemania ni Francia ni Rusia ¿por qué? porque ellos en su gran mayoría no tienen la base de la tecnología extraterrestre si tú recuerdas el famoso uniforme cometa que presentó Javier Sierra en nuestro congreso en una parte esos científicos y militares se quejan amargamente de por qué ellos siendo partícipes del pacto de la OTAN no podían acceder a la misma tecnología con la cual Estados Unidos estaba desarrollando esa misma tecnología que es extraterrestre muy curioso sí ¿para cuándo crees que podemos entender tener claras las cosas tener toda la información que se salga a toda la luz? mira todo está supeditado en una sola cosa que lo hablamos hace unas horas con gente que nos colabora tanto en el programa de televisión como en el de radio todo está supeditado si nos llegan a cerrar la red o sea la comunicación dinámica que tenemos en internet donde todos los investigadores serios están estamos enhebrados en una cadena impresionante de información que viene todos los días y va todos los días a todas partes del mundo y nos estamos preguntando por qué no cierran eso que está poniendo en jaque ese ocultamiento seguramente el secretismo del mal llamado fenómeno de los ovnis tiene las horas contadas ¿así de claro lo tienes? así de claro lo tengo porque además no hay tiempo el planeta no tiene más tiempo no tiene posibilidades de esperar 100 años ni siquiera 50 cuando los científicos en meteorología y en medio ambiental te está diciendo que el hombre tiene que prepararse para dentro de menos de 10 años comenzar a desarrollar un sistema de vida diferente a este que ha vivido desde siempre desde que fue nacido en este planeta porque las condiciones ambientales ya no serán la misma nos marca de que los tiempos ya no existen 10 años es menos que un pestañeo cósmico Jorge tenemos que dejarlo ¿estáis organizando un congreso para noviembre? sí el 11º que hacemos siempre en la segunda quincena de noviembre segunda quincena de noviembre perdón en la segunda fin de semana de noviembre ya y fíjate que estábamos hablando de organizar un viaje para ir para allá para veros y estar con vosotros qué fantástico sería te imaginarás que ya si eso se confirma tú estás como siempre que nos has visitado incluido en el panel en el panel que este año va a estar prestigiado por el astronauta norteamericano Brian Oliari sí que perteneció a las misiones Apolo que si bien no habla muy específicamente de la temática OVNI aunque no lo oculta está trabajando con otros científicos para lo que ellos llaman generación de energía por energía renovable no contaminante vamos a estar en contacto vamos a seguir madurando el tema y sobre todo ahora seguiremos anunciando el tema del congreso para si algún oyente nuestro quiere darse un salto y nuestra intención de estar allí con vosotros sobre todo ¿sabes por qué Jorge? sí aparte de por darte un abrazo por llevarte a pasear por el cerro Litorco como hicimos aquí sí y me ayudas el mismo paseo la otra vez yo creo que ahora me matas definitivamente espero que no Jorge un abrazo si hay gente un abrazo a vos Miguel y te agradezco infinitamente que me des la posibilidad de comunicarme con tu enorme audiencia yo siempre a ti a los apasionados sobre nuestro trabajo pueden ingresar a nuestra página eso te iba a decir ¿dónde? www.cio con c de casa www.cio con c de casa www.cio www.cio.org www.cio.org ahí tienen una fenomenal información actualizada semana a semana gracias a la colaboración de mi querida compañera Luz Mari y bueno abrazarlos a la distancia y agradecerte a ti Miguel esta posibilidad que nos das de poder contar lo que es nuestra pasión y que ojalá no esté equivocado seguro que no estoy equivocado y que muy pronto podamos extender nuestras manos humildemente hasta estas culturas que nos visitan porque de ellos vendrán muchas soluciones de cosas que nos angustian en este momento un abrazo muy fuerte para ti y para todo tu equipo Amén así sea abrazo bien fuerte para ti y para Luz María espero verte prontito y muchas gracias Jorge un abrazo grande hasta pronto un abrazo grande 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 un abrazo grande